La Dirección General de Tráfico ha establecido un dispositivo especial por la festividad de Todos los Santos, en la que prevé 685.000 desplazamientos por carretera en Andalucía, de los cuales se esperan 390.000 en la parte occidental y 295.000 en la zona oriental de la comunidad. Según ha informado hoy la DGT, en la operación que tendrá lugar desde hoy hasta el domingo, las carreteras que soportarán el mayor número de desplazamientos serán la A4, AP4, la A92, la A44, la A48, la A45, la Nacional 331, la Nacional 323, la Nacional 340 y la A66, así como la red secundaria para el acceso a localidades costeras y de montaña y hacia las zonas de segunda residencia. En la provincia de Córdoba se esperan 40.000 desplazamientos. El dispositivo especial habilitado para esta festividad pretende facilitar la movilidad y fluidez en las carreteras, con los centros de gestión del tráfico de Málaga y Sevilla, con servicio durante las 24 horas y con helicópteros que cubrirán los principales itinerarios, centrándose en los puntos donde pueda haber incidencias. La DGT ha recordado a los conductores que en otoño pueden aparecer importantes fenómenos meteorológicos adversos que pueden sorprender en carretera tras el verano, como la lluvia niebla y el hielo que van anunciando la llegada del invierno. Ante condiciones meteorológicas adversas, la DGT recomienda disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad.